Yo tengo una pregunta para Félix de Edu y para María Camila Díaz. Ambos, Félix de Edu, que lleva décadas, en mi opinión, siendo es el mejor entrevistador de Colombia y además ha hecho periodismo deportivo, mucho, y María Camila Díaz también, y yo sé que ese es un área, pues, de hombres, pero yo quisiera oír de ustedes dos qué le falta al periodismo deportivo actual. Hay muchas críticas de su apego, por ejemplo, a la industria del fútbol, desde su bajada de sombreros de Surumia, una dirigencia corrupta, misógena. ¿Qué creen ustedes que falta ahí, en ese cubrimiento periodístico? María Camila, si quiere, puede comenzar. Pues difícil empezar porque yo siento que falta muchísimo, nos falta, bueno, en el cubrimiento periodístico, por ejemplo, y se lo voy a decir tranquilamente desde acá, porque a nosotros nos critican muchísimo. A mí, yo tuve la oportunidad de cruzarme con el señor Gian Infantino hace un par de días y nadie es capaz acá de hablarle al señor Infantino, obviamente porque estábamos fuera de una conferencia de prensa, fuera de un lugar en donde se le pueden hacer preguntas, y yo decía, y éramos, fíjese, Ana, había tres mujeres en ese momento. Había una mujer española, una periodista española, una mujer alemana, y había una ecuatoriana. Y estaba yo, pero justo estábamos pasando por acá, por el IBC, allá, justamente allá. Ahí estaba pasando el señor Infantino porque le estaban mostrando la tecnología, el bar, cómo iba a funcionar absolutamente todo. Y ninguna de las mujeres se atrevió a preguntarle absolutamente nada, ni acercarse, ni a nada. Yo, obviamente, pues tal vez por nuestra cultura y porque yo soy reportera de toda la vida, pues no tengo ningún problema en acercarme, en preguntar, etcétera. Alcancé a preguntarle, alcancé a hacerle dos preguntas, y evidentemente quería preguntarle sobre el tema de la corrupción, sobre la FIFA y demás. Y, obviamente, pues se me abalanzaron, la seguridad se me abalanzó encima mío y no fui tan rigurosa, tal vez, en hacerle la primera pregunta, pero es que no me podía acercar de otra manera distinta que fuese primero saludándolo y después haciéndole la siguiente pregunta. Pero la gente no entiende y la gente dice, ah, pero se le están arrodillando al señor Infantino, de una vez la señora María Camila Díaz, y cómo no le preguntó de Maluma, y yo decía, pero pues, ¿sabes? Nadie entiende tal vez el contexto. Siento que sí nos hace falta rigor. En este primer, es el primer mundial en el que participan seis árbitras mujeres, árbitras, asistentes de árbitras, si me corrige bien, Félix, hay dos latinoamericanas, una mexicana y una brasilera, si no estoy mal, pero obviamente tratan de igualar la cancha con esa cuota femenina allí, pero si ustedes son asistentes de árbitras, si no estoy mal, Félix, dígame si me estoy equivocando, no son árbitras, pero por lo menos es la primera oportunidad que hay una participación de mujeres. Y nadie ha hablado de eso. Por ejemplo, en Champions, ya una mujer arbitró un partido de Champions y lo hizo muy bien, muy, muy bien. Pero fíjese que no hemos hablado de eso. Sí, si quieren, por ejemplo, María Camila, el fútbol ha sido históricamente muy machista. O sea, para hablar solo del tema, en todos los campos y especialmente en el deportivo, yo creo que eso ha evolucionado muy positivamente y cada vez, y sobre todo con algo que yo marco. En una primera etapa se ponían mujeres y eran un papel de adorno casi, de una figura que le pusiera un poquito una belleza femenina, una transmisión, y las ponían a hacer cosas de color en los estadios, en las hinchadas y todos los demás. Yo cada vez encuentro más mujeres comprometidas con análisis, con entrevistas, con trabajo de profundidad periodístico, de saco en Colombia cada vez. Yo tuve la oportunidad, yo comencé en periodismo deportivo. La primera cosa que yo hice profesionalmente en periodismo fue periodismo deportivo. En Medellín, en Radio Super, en el programa Mario Deportes, y así... La voz de las ligas. La voz de las ligas y la voz de los barrios era una de las secciones que tenía. Y una de las cosas que a mí me gustó mucho, hay una de las grandes pioneras, creo que poco reconocida, del periodismo deportivo femenino en Colombia, que era Esperanza Palacios, que es una periodista antioquenia. Y ella hacía análisis táctico, profundo, y fue una de esas primeras figuras que lo hace. Yo creo que, afortunadamente, cada vez hay más mujeres en ese nivel. Yo veo muchas las transmisiones. Yo, en este tiempo, yo me encuartelo. Yo veo los partidos y después busco los análisis donde los puedo encontrar. Me veo televisión argentina, me veo televisión española, me veo televisión de Brasil, para ver los análisis. Hay una figura ahí que me parece que ha ganado un gran espacio, que es Morena Beltrán, que es una gran periodista deportiva. La vi ayer. Buenísima. Y uno nota, por momento, lo tengo que decir, que hay cierta, entre algunos de sus compañeros, todavía hay como que le marcan... Límites. Sí, o tratan de marcárselo. Porque creo que es de las que más sabe de táctica, porque es de un conocimiento no superficial que podemos tener, de que este jugó bien o que este jugó mal, sino lenguaje táctico avanzado y lo maneja con profundidad. Yo la veía en estos días, por ejemplo, en una conversación que tuvo con el profesor Osorio, el técnico colombiano, que Osorio, que es un técnico muy estudioso, lo invitaron a nuestros programas. Osorio arrancaba una frase sobre una disposición táctica del equipo y ella la complementaba, le ponía... Y la iba complementando. Y se le veía lo contenta que estaba ya hablando de ella con un tipo que le respetaba su conocimiento. Entonces, yo creo que ese es un espacio que las mujeres, cada vez más, están ganando, tienen más esa posibilidad y que dejaron ese papel que en algún momento tenían o que era de acompañamiento simplemente para darle una falsa idea de diversidad a las transmisiones. ¿Usted cree, Félix, que hace falta que los periodistas deportivos en Colombia se distancien de Ramón Jasurumi, de la dirigencia del público? De todo. Es que los problemas del periodismo deportivo son los mismos del periodismo en general. Claro. Es la distancia del poder. Claro. La distancia del poder. Y George Kuhn... Hay una frase que a mí me gusta de un gran periodista español, que es Gabilondo, que lo conoce... Iñaki, claro. Ha estado en este... Ha estado aquí en los Danieles. Es uno de los grandes periodistas que le preguntaban cómo se deben manejar las distancias con el poder, que es una de las cosas importantes del periodismo. Y él utilizaba un término taurino, y ahora que el mundo taurino tiene mala fama y todo, pero que era representativo, que una de las claves en el mundo de los toros y los que saben bien de eso es manejar las distancias. Que no hay que acercarse demasiado, pero tampoco se... Hay que tener relación de alguna manera con los círculos del poder porque son fuentes de información, porque hay que entrevistarlos. Pero cuando la cercanía es mucha, viene la cornada y se pierde toda la identidad. O sea, encontrar esa distancia natural que tiene que haber entre el periodismo y el poder. Y entonces vamos al caso del fútbol y tiene que ver con todo. El poder directivo, el poder de los directores técnicos, el mismo, el amiguismo con los jugadores, muchas veces, que impide hacer la crítica a los futbolistas porque son amigos míos. Todo eso enturbia la relación periodística deportiva. Mire, he visto una cosa, Félix, que no sé si ustedes sepan, pues no tendrían por qué saberlo porque yo no lo sabía tampoco y no había caído en cuenta. Y es, por ejemplo, que dentro de... Yo estuve en la rueda de prensa con Messi y hay dos personas de la FIFA y tal vez, bueno, no sé quién más está a cargo de las preguntas para los jugadores y para el director técnico. y muchos estábamos levantando la mano, ¿no?, desde hacía rato para que, por favor, para que, por favor, nos dejaran participar y solamente le dieron paso a los periodistas argentinos que, obviamente, pues la FIFA ya sabía quiénes eran y en su mayoría, hombres, solamente dos mujeres en esa rueda de prensa, pero no ni colombianos, ni ecuatorianos, ni ninguna otra nacionalidad. Son muy, no sé, tal vez celosos, no sé si son exclusivamente los argentinos, pero eso pasó. Y con respecto a la comentarista de la que usted hablaba, fíjese que también estuvimos en el homenaje a Maradona hace dos días de la Comebol, que hizo la Comebol a Candoja y estaba ella y trató de hacerle una pregunta a tal vez a algún ex futbolista, ganador de uno, ex campeón, y trataba de hacerle la pregunta, pero ella es muy bajita y eran todos los hombres allí preguntándole, preguntándole, preguntándole y yo tengo, pues, un tono de voz un poco fuerte y les dije, a ver si dejan preguntar a las mujeres y de una vez se quedaron calladitos todos y ahí mismo de una ella preguntó. Pero claro, la participación, obviamente, por 10 hombres es una mujer o dos mujeres. Pero es que antes, María Camila, antes era casi ninguna. Cero. Sí, claro. O sea, como en muchos campos se han ganado ese lugar e insisto en algo, no era simplemente tener mujeres y también es un compromiso para la periodista mujer deportiva que tiene que también hacer lo que hacen, prepararse, que sea, no simplemente por llenar cuotas, sino que tenga conocimiento y uno cada vez, cada vez, hay más mujeres hablando públicamente. yo creo que desde siempre a las mujeres les ha gustado el fútbol, a unas más que a otras, a otras no, como todo el mundo, así como a Daniel no le gusta el fútbol, pero que cada vez tengan más vocería, así como cada vez el fútbol femenino gana más espacio, más importancia y está en ese camino, el periodismo deportivo femenino también en ese campo y por fortuna en ese sentido, yo insisto, no solo aparecer en transmisión, sino tener el conocimiento y demostrar qué tiene para hablar de fútbol con profundidad como lo puede hacer cualquier persona. ¡Gracias!